¡Suscríbete al canal! Sin familia, sin trabajo y sin dinero Sin amigos con los que poder estar No es el virus que lo está matando La tristeza es peor enfermedad Resistir por resistir a ti eso no te va Además de aplausos algo tienes que cambiar Quieres volver a salir, aún puedes luchar Hay gente en la calle que también quiere gritar Que también quiere gritar Quiero salir de aquí Quiero estar contigo otra vez Quiero saltar y reír No solo resistir Quiero salir de aquí Quiero estar contigo otra vez Quiero saltar y reír No solo resistir No solo resistir a ti eso no te va Resistir por resistir, a ti eso no te va Además de aplausos, algo tienes que cambiar Quieres volver a salir, aún puedes luchar Hay gente en la calle que también quiere gritar Que también quiere gritar Quiero salir de aquí, quiero estar contigo otra vez Quiero saltar y reír, no solo resistir Quiero salir de aquí, quiero estar contigo otra vez Quiero saltar y reír, no solo resistir Gracias por ver el video